¿Cómo iba el precandidato a intendente otra vez de San Martín? Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por haber accedido. Dije que tenía muchas ganas. Sí. Que no es lo mismo que ser precandidato. ¡Epa! Mirá que bomba nos tira. ¿No significa que se va a lanzar o sí? La verdad que tengo muchas ganas. Pero además de las ganas propias de cada uno, hace falta que no sean solamente ganas de uno. Estamos trabajando esa posibilidad con varios vecinos del departamento. Y estamos ahí. A nosotros nos habían dicho, y tiene mucho sentido, que si se lanzaba o no se lanzaba iba a depender de qué pasara con el peronismo a nivel provincial. De quiénes eran los candidatos, de si había un apaso. Por eso digo que tiene algo de asidero. Empecemos por algo breve y qué pasó hoy. ¿Qué piensa del lanzamiento de la fórmula Parisi y Lardo? ¿Qué ve ahí? Me enteré como la gran mayoría. La verdad que yo respeto la decisión de cada uno. Tengo un cariño particular por cada uno. Y eso. Me parece bueno que hayan actores... Que estén dispuestos. Que estén dispuestos. En un momento complicado para el peronismo mendocino está bueno. ¿No es una fórmula óptima para el PJ? No, no digo eso. No, le pregunto, le pregunto. Me digo que ha salido sin saberse mucho, entonces por ahí las cosas así no son tan buenas. Jorge, ¿y a quién hubiese puesto usted? ¿Qué fórmula le hubiese gustado? Hablemos de un potencial. Yo insistí mucho para que fuera Emil Félix. Lo hablé mucho con él, nos conocemos hace mucho tiempo y creo que sintetizaba de alguna manera otra expresión del peronismo de Mendoza. Pero bueno, sabido es que su salud lo condiciona de alguna manera y bueno, finalmente por lo menos a mí me dijo que no. Pero hay quienes dicen que seguro, bueno, todos vimos la situación de salud de Emil Félix, de hecho nosotros hicimos la cobertura correspondiente, pero hay muchos que decían, aún así él quizás puede tener la fortaleza como para llevar adelante la campaña. ¿Pensás que realmente es por un tema de salud o en realidad han primado otras cosas? No, cuento una incidencia. Emil me dijo, mira, trabajé toda la vida en política para llegar a este momento, ser candidato a gobernador de Mendoza. Pero no tenía yo en mente lo que me pasó y lo que le pasó es complicado y de hecho yo mi opinión como amigo le digo, primero es eso, tu salud, tu vida, tu familia y después lo otro, bueno, tendrá otra oportunidad o no, pero la verdad que la pasó mal. Y Roberto Riggi no hubiese sido un buen candidato de ese espacio, digamos, más gentejota tradicional. Sí, sí, tal cual, Roberto también. ¿Y por qué crees que no se da eso? No sé si no se va a dar, hasta ahora no ha dicho públicamente que no. Es que hasta ahora no ha dicho nada, de hecho acceder a Roberto Riggi es dificilísimo. De hecho hasta ahora lo máximo que tenemos del peronismo es lo que pasó recién hoy a cuatro días de la presentación. Sí, claro, pero vemos esos movimientos y nos llegan información de que hubo reuniones y demás, pero no tenemos la certeza, no podemos hablar con él como para poder saber si eso puede llegar a tomar forma o no. Y sabe que eso complica, o es lo que yo creo, creo que a mí me entusiasman candidatos a ser gobernador que tengan ilusión, sueños, ganas, que se les note que tienen ganas, que se entusiasmen ello para contagiar al resto. Claro. Si no, es muy complicado. Y en ese sentido... No, así como están las cosas, obviamente que no solamente yo, o sea, todos se dan cuenta. ¿Quién encarna mejor hoy esa vocación, esas ganas? Le pongo nombres. Parisi y Lardo, Riggi o Demarchi. Demarchi viene con esto hace tiempo. Yo veo un actor de la política de Mendoza entusiasmado, soñando, pensando en el futuro de Mendoza, y eso contagia. Eso contagia. ¿Lo representa mejor? ¿Eh? ¿Lo representa mejor a usted? ¿Se siente mejor representado? No, no, yo soy peronista. Y soy hincha de boca. Y esas cosas no van a cambiar nunca, ¿no? Lo que también es cierto es que cuando me tocó ser intendente, yo gobernaba el presidente del Consejo Deliberante de San Martín, era José Álvarez, que era el único concejal demócrata. ¿Sí? Sí. Y si yo me moría, me pasaba algo, asumía la intendencia a un demócrata que la gente no había votado. Pero yo sí interpreto, porque lo sigo pensando, que Mendoza está complicado, San Martín está complicado, el país está complicado. Entonces, hace falta que de una buena vez, quienes amamos la política, dejemos de verdad seguir abriendo grietas, tirándonos piedras, acusando al otro, descalificando al otro. Porque mientras la política discute este tipo de cosas que no le interesa a nadie, hay mucha gente, y cada vez más, que cae en lugares tremendos. Terribles. Ahora, pero por eso Pablo le pregunta eso, no hay que alimentar la grieta. Entonces, ¿a un peronista como Jorge Omar Jiménez tranquilamente lo puede interpelar y lo puede representar a Omar de Marquis, sí o no? Por supuesto que sí. O sea, yo he sido intendente con Cobos, con Cornejo, con Jaque y con Pérez. Pero una cosa, Jorge, es haber sido intendente y obviamente las fórmulas y en las elecciones no, o en el armado... Con Cornejo me costó mucho más, también lo aclaro. Con Cobos no. Con Cornejo me costó mucho más. Pero digo, una cosa es, a ver, que eso haya significado una cuestión de las elecciones y otra cosa es ir en el armado de un frente como puede llegar a ser la Unión Mendocina. Es que eso, digo, aparece algo nuevo en Endosa, que es justamente esto. Y yo no lo voy a negar, porque lo escucho en mi calle, en mi departamento, yo me junto con gente constantemente en mi lugar. Claro. Para ser un poco más concreta, si te definieras cómo candidato, precandidato o intendente de San Martín sería dentro de la Unión Mendocina. No descarto esa posibilidad. ¿Están dialogando? ¿Estaba hablando con Omar? Sí, estaba hablando mucho tiempo, no solamente por un tema electoral. Nos conocemos de cuando éramos intendentes, de ahí hablamos, nos respetamos, soñamos con lo mismo. Yo sueño con que San Martín esté mejor todos los días y si yo he tomado la decisión, estoy por tomar la decisión de jugar nuevamente, es porque veo que San Martín no está como yo me imagino que podría estar. Jorge, ¿y crees que esto que estás diciendo, este candidato entusiasma, este candidato conquista, este candidato hace que otros tengamos ganas de meternos o de volver a meternos? ¿Crees que esto que te pasa a vos le puede pasar a otros precandidatos del PJ? No tengo dudas sobre esto. ¿Sí? Sí, porque lo que acabo de decir, yo hablo, si bien es cierto que dejé de ser intendente y me corrí absolutamente, sí, todo el tiempo he estado hablando y vinculado con amigos, actores de la política. Sí. Y esto es algo que se sabe, por ahí es un pecado que yo lo diga y seguramente muchos se van a enojar con eso. No, es transparente que lo digas. Pero todo el mundo sabe que es así, entonces lo que yo de alguna manera intento es no mentirme yo mintiéndole a los vecinos. Y con quienes arman en el peronismo habla, así como dice que sí habla de Marquis, con quienes arman en el peronismo, ¿está hablando esta semana? Sí, esta semana he hablado, porque bueno, justamente ayer se dio una entrevista casual en un programa de radio y dije lo que dije y se amó todo un tole tole y ahora... ¿Lo llamaron ahí inmediatamente después de la entrevista? Y pasa siempre eso, no importaba hasta que de pronto... Hasta que importa. O sea, sintió que para un sector del PJ usted no importaba durante un momento. Lamentablemente sí, en San Martín hay muchos candidatos del peronismo, hay como 7, 8 cada día. ¿Tantos? ¿Como 7, 8? Sí, sí, aparece todo lo de uno nuevo. Entonces eso perjudica, daña y está bien participar, yo no estoy en contra de eso, pero también hay que poner un orden a las cosas, ¿no? Digo, si la ley que se ha votado, si las reglas te dicen que son dos, porque quien se lanza a una precandidatura con alguien hablas más arriba. Sí, esas son las reglas. Entonces usted está diciendo que hay una parte del PJ, yo entiendo que es la cúpula del PJ, que está habilitando demasiadas opciones. Claro, eso ha sido una constante y por eso estamos como estamos. Pero lo ve así, ¿hay alguien en el PJ que no está ordenando bien la salida todos los días de un candidato nuevo? Eso desordena, eso no se puede así. Sí, que es un fenómeno, un poco vos lo planteabas al principio, ¿no? En la editorial. Es un fenómeno que se ha dado también en otros departamentos, incluso con otros partidos políticos. Pero pongámosle nombre a esos que no ordenan, ¿quiénes son? ¿La cúpula del partido? ¿Flor de Estefanis? No, 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 lo saben, yo no soy bucho, pero lo saben todos. Ahora, habiendo 7, 8 candidatos, ¿ninguno para usted es el nombre ideal señalado para San Martín? Los quiero a todos porque los conozco a todos y trabajaron conmigo la mayoría. Sí, ninguno lo ve con uña para allá. No, no se trata de que, te digo, los conozco, los respeto, los quiero a la mayoría, pero hay que, digo, yo no quiero participar o que mi partido participe, yo quiero recuperar San Martín. Un departamento que gobernamos mucho tiempo y que se hicieron muchísimas cosas estructurales y algunas han sido dejadas de lado sin sentido. Este, y queremos recuperar el departamento. Y si no nos ordenamos, si no se ordena esto, no hay forma. Vamos a participar y la verdad que a mí no me interesa participar por el hecho de participar simplemente. Claro, pero ahí también desde el sector del kirchnerismo, más referenciado con Anabel, puede llegar a decir, bueno, pero los he convocado para que nos organicemos durante todo este tiempo, incluso les hemos ofrecido un montón de cosas y no lo logramos ordenarnos. Y entonces, ¿a qué atribuye que no haya, que no se haya dado esta unidad? Porque lo que dice Agustina, en parte también viene sucediendo o por lo menos lo vienen contando. Ustedes sabrán desde adentro si todo lo que cuentan es realmente lo que sucede. Pero da la sensación de que han, por lo menos en este último tramo, tratado de provocar una unidad o una fórmula de unidad o una lista de unidad y no da, no sucede. No sucede. ¿Pero a qué lo atribuye? A muchas cosas y a muchos actores. Si estamos así de mal, no es por casualidad. Todos contribuimos a que estemos así como estamos hoy. Pero yo miro para adelante, de verdad. Y me parece que Mendoza necesita que se haga un equilibrio en lo político, porque es lo que no existe hoy. Mendoza no es Formosa. Mendoza no es La Rioja. Siempre fuimos distintos por el equilibrio político que tenía Mendoza y que hoy no se ve y todo el mundo sabe esto. Todo el mundo sabe esto. Eso suena mucho a argumentos que ha planteado acá mismo Omar de Mar. Bueno, tendremos esa coincidencia. Yo también lo veo así. ¿Cree que tiene chances de ganar la provincia el peronismo? A ver, nunca hay que subestimar al peronismo, ¿no? Está complicado. La provincia, como el país gobernado, complica todo. Pero yo soy peronista y estoy entusiasmado. Pero esta fórmula de Parisi y Lardo, ¿ves al militante? Bueno, es reciente, ha salido... Está bien, pero uno puede pensar en la territorialidad, puede pensar en muchas cuestiones para la generación de una fórmula y uno también puede pensar que esos condimentos en esta fórmula no están. La pregunta es, ¿ves al militante del PJ militando esta fórmula? Porque hay muchos que nos dicen en off que en realidad están dispuestos a militar a la Unión Mendocina más que al partido justicialista. Están habiendo movimientos en el país y si vamos al resultado de otras provincias esto ha sucedido. Y esto viene sucediendo nada más que se visibiliza cuando está el acto de la elección. Pero esto es algo que pasa y mi opinión es que la política, y me incluyo, y muchos medios, no están leyendo lo que pasa en la sociedad. De verdad que están muy complicadas las cosas, de verdad que hay que hacer un esfuerzo por dejar de pelearnos entre nosotros para ver cómo le echamos una mano a ese que no tiene laburo o a ese pibe que no puede estudiar. Porque, si no, ¿para qué sirven los cargos? Es que parece que todos la tienen clara, pero después cuando tienen que juntarse a negociar no termina cuajando. ¿Sabes? Cuando vos empezás agrediendo al otro no hay forma de que negocie, de que te acuerdes. Lo primero es bajar el nivel de agresión. ¿Eso hacia adentro del peronismo? Hacia adentro de todos los partidos. Pero lo ven el peronismo, claro. Bueno, hablo del mío. Y pasa a nivel país también. Digo, o sea, basta de agresión. La gente de verdad que necesita porque estamos muy mal. Ahora, metámonos un segundo en la agresión. Recién hablábamos de que su candidato predilecto hubiera sido Emir Félix. Y es el candidato de tantos otros peronistas que han venido a sentarse acá o a los que les preguntamos en casi cualquier lado. Todos querían a Emir Félix. La misma Flor de Estrés. En Morrigui, la misma Nabel Fernández Agasti. Ahora, lo que dicen en el sector de Félix es, nosotros venimos sintiendo y viviendo un destrato total del otro polo que tiene el peronismo mendocino. Ganaron, pero en vez de conducirnos, nos mandaron a la casa. ¿Ve algo de eso? Hay un poco de todo. No, no, pero de eso en particular. Porque si no, lo otro también hubiese sido, que también es cierto, es construir una alternativa y participar de las PASO con una estructura provincial, que también es cierto. Está bien, pero son discusiones distintas. Y no se hizo. Pero son discusiones distintas. A ver, si hemos llegado a esta instancia, todos somos responsables, no uno más que otro. Lo que tenemos que hacernos cargo es de que llegamos hasta acá y así estamos. Y lo que no hay que dejar de hacer es, de verdad, plantearnos la posibilidad de gobernar Mendoza más allá de Cornejo. ¿Cómo imagina una Mendoza gobernada cuatro años por Cornejo, que es el escenario más probable de todos? Mira, yo fui intendente con Cornejo gobernador. Claro, durante su gestión. Y Cornejo gobernador, y Cornejo yo, y lo he dicho muchas veces, lo quería en mi equipo operando la política. Ahora, no gobernador, porque en San Martín no fue muy mal con Cornejo gobernador. Porque le dedica mucho tiempo a la operación política, que no lo puede hacer cualquiera. Y te repito, yo lo dije públicamente más de una vez. Así como reconozco en Demarchi a alguien que está intentando algunas cosas hoy. Porque como gobernador creo que le dedica a él mucho tiempo a toda la rosca. Esto que, de verdad, no lo hace cualquiera tampoco. Pero, bueno, es candidato a gobernador nuevamente y yo, obviamente, que lo respeto. Extrañan un poco a Juan Carlos Chueco Mazón, que era un operador, un armador del peronismo. Sí, absolutamente. ¿Quién podría encarnar esa figura hoy? Son tiempos distintos, cuestiones todas distintas. Pero, bueno, Juan Carlos nos ayudó y mucho a todos. No solamente a los peronistas, porque yo he visto hacer antesala en el despacho de Mazón a gobernadores que no eran peronistas y gestionaba igual. Y cuando había un gobernador en Mendoza que no era peronista, también lo ayudaba. Entonces, ese tipo de grandeza es lo que hoy extrañamos y que no existe en la política. No existe. Y nadie tiene que ser el Chueco Mazón que sigue. Pero, bueno, esos valores, ese respeto hacia el otro, aunque no piense igual, eso es lo que la gente extraña. Porque, de verdad que, te repito, la gente está cansada de la pelea de Boca con el de River, el peronista y el radical, mientras no tiene trabajo, no tiene casa. Mi hijo crece, se pone novio, arma su familia y duerme en la piecita del fondo. De verdad que meterse en las casas de las familias, en los barrios, viven tres, cuatro familias en una casa chiquitita. Y eso trae un montón de consecuencias que después son noticias en los diarios. Ahora, qué difícil volver... Los que son de los departamentos más chicos, los intendentes siempre cuentan que es mucho más difícil contener la situación social en un departamento con gente que sabe dónde vivís, que te va a golpear la puerta de tu casa o que se queda durmiendo en la municipalidad. ¿Cómo se hace para tener un proyecto y volver, en tu caso, que quisieras volver a la municipalidad, con un panorama económico tan tremendo a nivel nacional? Hay que ajustar y estirar los recursos. Hablo yo de que no hay construcción de vivienda. Porque genera empleo, porque le da respuesta a la dignidad de la familia que recién se conforma. Yo no me hubiese gastado en San Martín cerca de 200 millones de pesos en iluminar lo que ya está iluminado. Del cruz San Martín hasta el acceso está iluminado. De verdad, hay más luces. Han prendido un escudo que lo hicimos con el empleado municipal y tiene un cartel de obra de 40 millones. Mirá, esa plata. Comprar tierra, finca que están en los distritos, secas, abandonadas. Dale un terreno a la familia. Un terreno. Mis hijos hicieron la casa en un lote y tenían una pieza y un baño y después otra pieza. ¿Por qué no? Si no da para casas como las que se hacían antes, esta es una solución, genera movimiento, trabajo. O sea, construcción de viviendas es el eje central, por lo menos, que nos está planteando hoy. ¿Por qué eso es trabajo? ¿Hay números de cuán menor es la construcción de viviendas de este gobierno, según usted, respecto a gobiernos anteriores? San Martín no se construye en viviendas sociales. Creo que han entregado un barrio de 12 casas. 12 casas. ¿Pero eso se lo atribuís al IPB? No, la gestión, mirá, cuando estábamos nosotros, había programas nacionales que no están en otros lugares, que hay que ir a gestionar. Y vos me decís, ¿por qué Buenos Aires? Porque siempre ha sido así y siempre va a seguir siendo así. Entonces, si vos no vas a buscar recursos, no vienen a traértelo, porque van muchos municipios, provincias, a buscar lo que haya. Entonces, si vos no vas a buscar, y si vos no te enojas con el gobernador, con el presidente, o con los ministros, o con quien esté, y viene otro que se enoja, que hace gestiones, que está, te golpea, está, 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 y cuando haya algo se lo dan a ese, obviamente. ¿Usted sostiene, por ejemplo, que los dos gobiernos peronistas últimos hicieron muchas más viviendas en San Martín que estos dos gobiernos radicales? Nosotros sí, nosotros podemos mostrar los barrios con cuántas casas, de verdad, de barrios de 70 casas, 80, de 400 casas, de 256 casas, que no vinieron a ofrecerle al intendente Jiménez. Íbamos a Buenos Aires todo el tiempo, en San Martín hay programas de vivienda de todo tipo. Por eso, se hicieron más casas que en estos últimos ocho años. Exactamente, hoy eso no, como que, eso no es mío, eso es de la provincia. Mirá, acá viven tus vecinos, acá tenés que darle trabajo a tus vecinos, y con la plata solamente municipal no vas a hacer una casa. Ahora, escuché mucha crítica de gente que dice, Omar Jiménez ya estuvo 16 años en el departamento, ¿qué más se puede ofrecer después de 16 años? Entonces, hay, mirá, San Martín es cabeza de región, así como San Rafael del Sur, San Martín. Entonces, hubiesen proyectos, hicimos proyectos, arrancamos proyectos, invertimos en proyectos que eran de desarrollo para toda la región. El PASIP, ese es uno, que hoy está exactamente igual que cuando yo me fui. Las empresas no van a venir si no vas a buscarlas, si no le ofrecés posibilidades, si no haces gestión con el gobierno de la provincia, si no haces gestión con los organismos para tentar para que se instalen ahí. Hoy está, bueno, está parada transitoriamente la ruta Palmira-Agrero, está la multimodal de cargas. Palmira tiene un potencial enorme, de verdad, y no es invento mío, yo vi lo que ya venía de antes y le pusimos mucha energía. Y lo otro es el tema de la formación de nuestros chicos, las universidades, carreras, carreras de verdad que te den para adelante la posibilidad de vivir mejor. Entonces, compramos un terreno, lo urbanizamos, lo dejamos en marcha, es un proyecto en marcha, no es un proyecto en un papel, en marcha, en ejecución. Hoy, eso no está mal. ¿Qué es lo que hay enfrente? Un casino. Mira, todos los días va a San Martín, un camioncito, de esos de los brindados, a traerse la plata de los sanmartinianos, todos los días. Conozco gente que trabaja ahí, y sé los números que todos los días le sacan a los vecinos de San Martín. Entonces, estos son errores, a mi entender, que no pueden ser gratis. Pero no entiendo, ¿es un error de gestión que haya un casino en San Martín? Yo creo que sí. ¿No puede haber un casino? Había un casino municipal, en el centro de San Martín, como están dispersos en distintos lugares. Hoy es un pueblo con un montón de cosas, con los servicios que nosotros pusimos para el campo universitario. El agua, la cloaca, todos los servicios. Están enfrente. Entonces, yo se lo planteé al intendente, a quien de verdad que respeto, porque lo respeto, antes, cuando éramos candidatos, yo lo respetaba ahora mucho más. Además, algunas cosas las hemos juntado y las hemos cruzado y se lo he planteado con respeto eso. Con respeto. Que esté un casino en Mar del Plata, que es un lugar turístico, está bien. Pero a San Martín, ¿qué? Somos viñateros, chacareros, se planta uva, zanahoria. O sea, no va la gente a hacer turismo a San Martín. No va. Entonces, y nuestros vecinos, con ese afán de tener un pesito más, muchas veces, porque de verdad, uno se cruza, ve, ve gente, trabajadores que se gastan los poquitos que tienen ahí, porque lo tienen disponible. Y van a hacer una rotonda ahora al casino. ¿Qué haría ahora con ese casino? Y ahora no se puede hacer nada. Pero son los errores que hay que hacerse cargo. No hay colectivos para que los chicos vengan del Ramblón a estudiar. Y hay colectivos para que te llevan al casino. Esto es de loco. Ahora, no, es muy probable que Mario Abed, de acuerdo a lo que tenemos confirmado, vuelva como precandidato intendente en Junín. Es muy probable. Vos lo conocés mucho a Mario, han trabajado mucho codo a codo en todo el este de la provincia. La idea, por lo que nos cuentan, es poder que el Mario, con toda la impronta y con el nivel de conocimiento que tienen sobre él en el este, que apuntale un poco a todos los candidatos, sobre todo por algún problema que pueda haber, qué sé yo, en Rivadavia, por ejemplo. Está bien, para el radicalismo. No puede llegar a significar un problema para ustedes en un contexto en el que vaya Mario Abed y levante, qué sé yo, la mano de Rafael. Pero está perfecto eso. Y seguramente va a ser así. Lo que tenemos que hacer es levantar el nivel de la discusión. Entonces yo quiero que mejore San Martín. Y si juego y si pierdo, lo que te garantizo es que se van a preocupar de algunas cosas más que de poner foquito por 150 millones, donde ya hay. Entonces es levantar la discusión, asignar recursos en otros lugares. Cayó piedra, la helada nos dejó tremendamente complicados en el tema rural, que es grande el tema rural nuestro, y no se asignaron recursos. Entonces, ¿por qué? Porque eso es la provincia, porque eso es la nación. ¿Qué sé yo? ¿Sabes qué? Se te escucha entusiasmado con ir a buscar otra vez la intendencia. Es que yo me entusiasmo. Y pensaba en eso, ¿no? En cómo catalizar ese entusiasmo dentro de un frente que hoy todavía ni siquiera sabe cuál va a ser su candidato a gobernador. Bueno, ese es el problema. Ese es el problema. Y por el otro lado decía, bueno, es lógico que se entusiasme tal vez, con todo ese entusiasmo, a participar de una lista que sí tiene ya un candidato a gobernador, que tal vez sea más fuerte. Puede ser o no, digo, estamos hablando. Y hablando de cara a la sociedad, tranquilo, claramente. Yo le decía, necesito un candidato que me entusiasme. No para participar y sacar tres votos. Y entonces ese mapa que te planteaba Agustina recién, con una estrategia al radicalismo de quizá volver a poner a ver en Junín, con tal vez perdiendo quizás Rivadavia en manos de un ex radical como es Mansur. Es radical, nada más que juega en otro lugar. Bueno, juega en otro lugar. Pero digo, ¿el mapa se puede modificar, el mapa político de Mendoza? Porque tal vez, y nos decías al principio, otros intendentes puedan seguir mi camino, ¿no? Si es que decidís jugar justamente con Demarchi. ¿El mapa político de Mendoza entonces se puede llegar a modificar? ¿Ves ese escenario a futuro? Yo creo que sí, porque muchos dan por sentado que va a ganar Juan, va a ganar Pedro. Yo no... Porque creen, porque no hay... Yo creo que no va a ser así. Bueno, pero estamos... Lo que pensamos así, yo por ejemplo pienso que Cambio Mendoza es el que más chances tiene de ganar. Es porque vemos las encuestas y los últimos resultados y el sondeo que más o menos hacemos. Está bien, es una posibilidad cierta. Es una mirada de la voz antojadiza. Yo no estoy hablando de que el radicalismo va a dejar de gobernar Mendoza. No, pero hay otra competencia. Como está la cosa ahora, digo, se le empieza a complicar en muchos lados. Claro, para las personas de Demarchi. Porque por sus propios problemas, lo que ustedes contaban al inicio del programa. Lo ves a Demarchi como una segunda fuerza, digo, la unión mendocina. Yo veo el entusiasmo de Omar. Y veo que habla de futuro. Futuro partiendo no de un futuro lejano, del futuro que tenemos que construirlo entre todos. Y la apertura a convocar a todos, sin agredir a Juan, a Pedro, a María o a José. Esas cosas son buenas, son las que se necesitan. Cerremos con las últimas, así podemos aprovechar el tiempo que tenemos a Jorge Omar. Hay una segunda función, o tercera, más allá de su experiencia y de su candidatura, que es el delegado de Trenes Argentinos. Hubo muchísima expectativa puesta en el tren de pasajeros. Le habían puesto plazo, a fines de abril. Bien, me ganó con la pregunta. ¿El 28 qué? El 28 llega... Yo no estoy manejando la locomotora, ¿no? Está claro. También me lleno de preguntas y, bueno, colegas, ustedes me preguntaron. Y yo, obviamente, que tengo que dar respuesta. Y dije, mira, vino el presidente, vino uno de los probables, posibles candidatos a presidente, varios ministros. Se inauguró, que está bueno. Estuvo el gobernador, que no creía, y estuvo acompañando el vicegobernador. Estuvimos todos. Y se hablaba del 28 de abril. Entonces yo pregunté, mira, preguntan y me dijeron el 28. Te estoy contando lo que me contaron el 28. O sea, los pasajes se van a vender con fecha 28. O sea, se podría viajar. O sea, te estoy diciendo que lo que me dijeron es el 28. ¿Vas a ir a cargo de esa área? Este... Mira, yo tuve muchos ofrecimientos. O sea, en todo este tiempo que ustedes mencionan, me eligieron cuatro veces mis vecinos. Porque me eligieron, porque no fueron 16 años todos corridos. Me exponía a una elección y me acompañaron a la gente. Estuve en varios ofrecimientos, de verdad. Pero yo amo mi lugar. O sea, no quiero hacer otra cosa, no aspiro a otra cosa. Y quiero ayudar en mi lugar. Y cuando me tocó irme, cuando perdí, me corrí. Y las veces que me crucé con el intendente, traté de darle sugerencias sanas. Seguro. Yo amo ese lugar y no aspiro a otra cosa. No voy a ser candidato a ninguna otra cosa. No quiero ser diputado. No hago esto para ser diputado, concejal. No me interesa. Es solamente la precandidatura. Si no es eso, estoy en otro lado, en mi casa. Está bien. Ok. Yo tengo... Perdón, querías hacer... La última, la última mía. Y cerrás vos, si querés, Juli. ¿Cuándo estará la definición? Y tiene que estar interesado, porque si es el domingo estoy afuera. Ya lo sé, pero estamos un poco ansiosos. Bueno, este... Algo que estamos trabajando entre varias. Amigos, compañeros, vecinos. He estado haciendo consultas a actores de San Martín, de la sociedad, vinculada al mundo empresarial pequeño, para que nos ayude, porque no es fácil lo que viene. Entonces vos necesitás sostener no solamente tus compañeros o en tu familia, que es lo fundamental y principal. Estoy haciendo consultas. Estoy haciendo consultas que son sinceras, que las planteo con... Y me están dando su opinión. Pablo, iba a preguntar de qué depende. Sí, de qué dependía eso. Un poco lo dijo, pero depende más de vecinos que de militantes. Ya no depende del justiciario. No, yo soy peronista, y milito y ayudo. Y los peronistas, no hace falta que yo diga esto, pero eso no cambia y vamos a estar. Cortito, Jorge, cada vez que le preguntamos por la posibilidad de integrar este frente, nos habla de lo que es la figura de Omar De Marquis, de que lo ve entusiasmado, de que le gusta. ¿Qué opina del equipo en general? ¿Hay otra figura ahí adentro, como Difonso, como los legisladores que se han sumado? Bueno, mira... ¿Hay alguien que diga, este también me gusta a mí? Con Jorge Difonso, que también lo dije antes. Digo, el tren está acá, vuelve a Mendoza, porque trabajó Anabel Sagasti, mucho, Adolfo Bermejo, mucho, Jorge Difonso, mucho, y yo, ¿dónde estaba? Porque cuando yo entré a tren y pregunté, me dijeron, falta 30, 40 años. Entonces, el trabajo de estos actores, y ahí va lo de Jorge Difonso, y no era de mi partido, y estaba en cambio a Mendoza, y yo hablaba, decía eso, porque así fue. Última y parecida. ¿Y no tendría problema en integrar un frente con gente del PRO, como es hoy la Unión Mendocina? Yo pienso en Mendoza. No, no, pero por si o por no, tiene problema... No, por eso, por eso te digo, o sea, yo soy peronista, de los viejos, si querés, peronista, como por ahí dijo Montacuto ayer. No, 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 no etiqueto ni a uno ni a otro. Te digo, che, ¿quién me entusiasma y con quién me contagio? No tiene drama, entonces. Ahí vamos.